de los productores de La Reina del Sur. ¿Hasta cuándo van a dejar que esta guerra les quite a su gente? Llega la historia de un campesino que logró lo imposible. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de la nación. En un nuevo género en la televisión hispana. ¿Queda usted preso? ¿Por qué? Un drama político. Niego firmemente las acusaciones que se han hecho contra mí. Demostraré mi inocencia. En un país donde impera la corrupción. Alvarado ya está hundido, señor. ¿Tú crees en mí? Un presidente honesto solo puede acabar muerto. ¡Tiene que matar al maldito presidente! O en la cárcel. ¡No me van a atasar! Perseguido. Incriminado injustamente. ¡El presidente de la república! Uno contra todos. Preso número uno. Estreno martes 30 de julio. A las 10.09 centro. Por Telemundo.